Poliper Conte, hijo de Simias, fue un macedonio nacido en la provincia de Estágira y se distinguió como oficial bajo las órdenes de Alejandro Magno. De sus primeros servicios no sabemos nada, pero es seguro que ya era un veterano y experimentado guerrero en el año 332, cuando fue designado para el mando de una de las divisiones de la falange durante las campañas asiáticas de Alejandro. Más tarde, lo encontramos ocupando el mismo puesto en la batalla de Gaugamela y apoyando la proposición de Parmenión de atacar el campamento persa por la noche durante el consejo de guerra antes de la batalla. En las campañas posteriores, en las provincias superiores de Asia y la India, desempeñó un papel importante y su nombre se menciona con frecuencia. Así, lo encontramos asociado a Coeno y Filotas en el paso de las puertas persas y posteriormente bajo el mando de crátero contra los jefes sublevados en Paraitacene. Acompañó a Alejandro en su expedición a los asentamientos de los mismos rebeldes y redujo con su propia división la fortaleza de Nora. Su nombre vuelve a aparecer en el paso del Idáspes, así como en el descenso de ese río y en ambas ocasiones sirvió bajo las órdenes de crátero. En el año 323 se asoció una vez más con este general como su segundo al mando en la misión de vuelta del ejército de veteranos que regresaría a Macedonia. Como consecuencia de su ausencia en Babilonia, en el momento de la muerte de Alejandro parece haber sido pasado por alto en los arreglos que siguieron a este evento y no encontramos ninguna mención de su nombre durante algún tiempo después, pero parece seguro que debe haber regresado con crátero a Europa y probablemente tomó parte con él y Antípatro en la guerra alamaica. Durante la primera guerra de Diádocos, los etolios desempeñaron un papel notable. A principios de la primavera del año 320, Antípatro y Crátero cruzaron el elesponto con unos 30.000 hombres para atacar las fuerzas del regente Pérdicas, siguiendo posteriormente una serie de batallas y culminando con la decisiva batalla entre el gran Crátero y Éúmenes, el principal ayudante de Pérdicas en Asia Menor. Las llanuras frigias fueron determinantes durante la primera guerra de los Diádocos, pero en la Grecia continental también sucedieron importantes acontecimientos. Al mismo tiempo que Pérdicas dirigía el grueso del ejército real hacia las orillas del Nilo, con la esperanza de cruzar y desalojar al gobernador local Ptolomeo y recuperar así el cuerpo de Alejandro Magno, otro conflicto hacía estragos fuera de los muros de Babilonia y otro más se libraba frente a las costas chipriotas. Pero había un último frente, uno que amenazaba a Macedonia y al corazón del poder de Antípatro. Los etolios habían vuelto. Estos poderosos guerreros habían sobrevivido a una reciente invasión Macedonia y decidieron tomar la iniciativa. En colaboración con el regente Pérdicas, quien muy probablemente subvencionó el esfuerzo bélico de los etolios, estos lanzaron un ataque contra los aliados de Antípatro en Tesalia. Unos 12.000 soldados marcharon hacia el norte, aplastando a un ejército macedonio en el camino e incitando a gran parte de Tesalia a ponerse de su lado contra sus vecinos del norte. A esto le siguieron noticias aún mejores. Entre las filas etolias se encontraba un famoso exiliado tesalio, Menón de Farsalia, el elegante comandante de caballería que había ayudado a liderar el esfuerzo bélico antimacedonio durante la anterior Guerra Lamaica. Durante el último año había sido un fugitivo. Una vez que los etolios movieron ficha, regresó a Tesalia con esta fuerza armada y ayudó a persuadir a miles de sus hermanos a tomar la lanza y el escudo contra los macedonios una vez más. Miles de mercenarios, veteranos de la Guerra Lamaica, probablemente complementaron sus filas. El ejército etolio se engrosó con tesalios y mercenarios por igual, formándose una fuerza impresionante. Unos 25.000 hombres en total, con infantería pesada y ligera y además con 1.100 soldados de caballería de la aristocracia tesalia. Los macedonios de Antípatro que quedaban en Europa se enfrentaban a una grave amenaza. Esta nueva fuerza enemiga superaba con creces el número total de las tropas que habían permanecido en Macedonia para la defensa de la patria. Antípatro y Crátero se habían llevado a la mayoría y más capacitados soldados para su campaña en Asia. La propia Macedonia era débil y los etolios lo sabían. Todo iba bien para los etolios y para Pérticas en este escenario de guerra. La misión táctica del asalto era distraer a Antípatro, en ese momento profundamente ocupado en los asuntos del otro lado del Egeo. Si lograban mantener su iniciativa, Antípatro se encontraría con un difícil dilema. ¿Retirarse a Europa y abandonar la marcha sobre Pérticas? ¿O seguir avanzando hacia Asia y arriesgarse a perder el control de las tierras macedonias? El plan de Pérticas estaba funcionando. Pero entonces, Poliper Conte, quien había quedado a cargo como el oficial de las fuerzas de Antípatro en Europa, usó toda su habilidad diplomática. Sabía que sus fuerzas carecían de los efectivos necesarios para enfrentarse al ejército combinado Tesalio-etolio, que estaba causando estragos más al sur. Si quería aplastar esta nueva amenaza, necesitaba dividir a su enemigo de alguna manera. Poliper Conte encontró la solución perfecta. Esa solución era abrir un segundo frente. Poliper Conte animó a los habitantes de Acarnania, un pueblo situado al noroeste de Tolia, con una larga historia de animosidad hacia sus vecinos, a invadir el corazón de Tolia y saquear su territorio. Los acarnienses, viendo que el principal ejército etolio estaba lejos, cerca de Tesalia, necesitaron poco para convencerse. Y así, cuando el ejército etolio-tesalio parecía estar listo para marchar hacia el norte de Tesalia, llegó la noticia de una invasión acarniense que saqueaba las tierras de los etolios. Los soldados etolios fueron llamados de inmediato. En un instante, Menón se encontró con que su ejército se había quedado sin 10.000 guerreros curtidos. Poliper Conte aprovechó el momento. A una velocidad vertiginosa, reunió a todos los soldados que pudo y marchó hacia Tesalia. En la batalla campal que siguió, obtuvo una aplastante victoria, haciendo pedazos a la mayoría del ejército de Menón de un solo golpe. El propio Menón estuvo entre los muertos. La victoria de Poliper Conte puso fin de forma decisiva a la amenaza europea anti-Macedonia. Tesalia volvió a someterse a Macedonia y los etolios no se atrevieron a aventurarse de nuevo fuera de su tierra natal. Sin embargo, Poliper Conte tampoco se aventuró en Etolia, sabiendo que carecía de los recursos militares necesarios para emprender una costosa campaña de guerrillas en aquellas tierras hostiles. La guerra había llegado a un punto muerto una vez más. No sabemos que obtuviera ninguna recompensa por estos servicios, pero es evidente que gozaba de la más alta confianza por parte del regente. Hasta tal punto que en su lecho de muerte, Antípatro nombró a Poliper Conte como regente y tutor del rey, mientras asignaba a su propio hijo Casandro a un puesto de subordinado. Poliper Conte era consciente de que tanto Casandro como Antígono estaban celosos de su ascenso y empezaban a formar planes secretos para derrocarlo. Para reforzarse contra ellos, se dirigió a Olimpia, que había sido expulsada de Macedonia por Antípatro, así como a Éúmenes, a quien pretendía erigir como rival de Antígono en Asia. Proclamó la libertad de las ciudades griegas, aboliendo las oligarquías establecidas por Antípatro. Olimpia, que aún permanecía en Épiro, prestó todo el apoyo posible a Poliper Conte, mientras que Éúmenes, junto a los escudos de plata, le disputaba el mando de estrategos de Asia a Antígono el Tuerto, siendo finalmente derrotado en la batalla de Gavien y recibiendo el nuevo regente un duro golpe. Casandro se aseguró el control de Atenas al año siguiente. Después de estos hechos, Poliper Conte fue expulsado de Macedonia por Casandro, que se apoderó del débil rey Filipo III y su esposa Eurídice. Poliper Conte, por su parte, huyó a Épiro, donde se unió a la madre de Alejandro Magno, Olimpia, a la vida Roxana y al hijo menor de Alejandro, llamado Alejandro IV. Formó una alianza con Olimpia y con el rey Eácides I de Épiro, y marchó junto a Olimpia, quien condujo a su ejército a Macedonia. El ejército Epirota derrotó al ejército de rey Filipo III, siendo este capturado y asesinado por Olimpia. Pero, posteriormente, Casandro regresó del Peloponeso, apresó a Olimpia y la asesinó en el año 316, tomando a Roxana y al joven rey bajo su custodia. Poliper Conte huyó al Peloponeso, donde aún controlaba algunos puntos estratégicos, aliándose con Antígono, que se había peleado con sus anteriores aliados. Poliper Conte pronto controló el Peloponeso, incluyendo Corinto y Sisión. Después del Tratado de Paz del año 311 entre Antígono y sus enemigos, y del asesinato del joven Alejandro IV y de su madre, Poliper Conte conservó estas regiones. Y cuando la guerra explotó otra vez entre Antígono y los demás diádocos, Antígono envió al hijo bastardo de Alejandro, Heracles, a Poliper Conte para enfrentarse a Casandro. Poliper Conte, sin embargo, decidió romper con Antígono y asesinó al muchacho en el año 309 durante un banquete, aliándose a su vez con Casandro. Conservó el control del Peloponeso hasta su muerte, algunos años más adelante, pero no desempeñó ningún otro papel en la política. Desde mi opinión, Poliper Conte no ha sido tratado con amabilidad. Es cierto que sus posteriores fracasos militares y su traición final a la causa arjeada no hicieron más que disminuir su reputación como comandante. Pero nadie puede negar la magnitud de su logro contra Menón de Farsalia y los etolios a mediados del año 320. De no ser por sus acciones, Antípatro bien podría haberse visto obligado a regresar a Europa y la primera guerra de sucesores podría haber terminado de forma muy diferente. También me gustaría añadir que como segundo al mando fue un oficial eficiente, pero no contaba con las dotes de liderazgo para ser el regente de Macedonia ni ser digno de la confianza que le dejó Antípatro. Al final ha quedado como el más desconocido de los diádocos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido relacionado con historia antigua e historia de Macedonia. Hasta la próxima.